¿Dónde está Carlos Esteban Pérez? ¿Dónde está Peña? ¿Dónde está Cujabande? ¿Ales Cujabande Peña? Ahí están todos los muchachos, señoras y señores, Colombia ahora, Corea, está Italia, está Francia, China, Taipei, está Venezuela. Está completico el grupo, no se ha quedado nadie, que Rojulio se mantiene al frente. No señor, por ahora no, por ahora las cosas están tal cual en el comienzo. Es el momento del análisis después de casi dos minutos ya de carrera, en esta segunda final de la categoría juvenil, Colombia, el grupo de los seis países está muy atento y obviamente los coreanos siguiendo el patín del representante de Colombia. Por eso es que es importante Lucho estar muy bien, ahí, ahí, mire usted, hubo caído por ahí de Lucho. ¿Vio usted? China, Taipei, Ikea, 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 Ikea eliminada, no, no va a quedar eliminada porque hace el debo. Vamos a ver qué ocurre, pero hay que estar muy atento Lucho con los heredores, eso es clave y determinante en el desarrollo de la prueba. Oiga, ¿cómo aguantó? No se dejó llevar por el impulso ni se dejó sacar de la línea el relevo, ¿ah? Es de China, Taipei, metido en la carrera. Era el que iba a recibir, el que cayó. En efecto, atención que van sobre dos minutos cuarenta, está saliendo ahora Corea, Venezuela, Colombia con Cujabante, gana bien Cujabante, la cuerda de carrera el colombiano, vuelve otra vez a meterse el venezolano, está en la categoría juvenil lorones. ¿Qué duelo, Boris Peña ahora? Eres recibiendo Boris, toca la polis ahora sobre la parte interna, trenza la curva, cae ahora Corea para el primer lugar, sobre contramenta, segundo Colombia, tercero Venezuela, cuarto Italia, quinto se está metiendo Francia. Tres minutos quince, de todas maneras el equipo de China, Taipei, reventó el pulmón, hace el relevo. Juan Camilo Pérez, se está yendo Juan Camilo, está fuerte, está potente, mire la fuerza del colombiano, cómo parte el colombiano, vuelve a tomar posición de carrera ahora, Juan Camilo Pérez, aquí viene, sobre la parte central se acomoda el cartagenero, le va metiendo al barranquillero, Cujabante que acelera, Colombia que viene por otro título del mundo. Tres minutos cuarenta segundos, en la prueba de los relevos de los tres mil metros, aquí viene el colombiano, viene a salir ahora, a entregarle el relevo, lo está haciendo para Peña, pica Peña, en la última vuelta, ya suena la campana, que este toca la campana con una sutileza, vuelve a ganar el colombiano, aquí viene sobre la parte central, entregarle el último relevo, se viene Colombia, Corea, Colombia, 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 Venezuela, Venezuela, Venezuela es campeón del mundo, Venezuela es campeón del mundo, Colombia segundo, espabiló y perdió el colombiano, espabiló y perdió el colombiano, del sombrero salió el venezolano, y es campeón del mundo, Venezuela en relevos, salvó la papileta, yo soy.